No cabe duda que la selección de Costa Rica fue el equipo de revelación del mundial. Pasar de esa forma de primer lugar, creo que nadie en el planeta se lo esperaba, ni siquiera los mismos jugadores. Un equipo de fútbol genere todo esto, creo que es digno de ser analizado, de ser estudiado ahora. Aunque había esa euforia y esa alegría, aún así hay mucha violencia, digamos, se incrementan las cifras de violencia. Que saca lo mejor de nosotros, pero también saca lo peor, ¿verdad? Uno ve ya las manifestaciones de Salitre, lo que está pasando en esa zona, y bueno, ya no somos tan hermaniticos, ¿verdad? Ya pareciera que el momento del orgullo de ser tico ya pasó.